Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez les traigo UNDERTERRED Trate de ponerlo en español pero parece que no seguí muy bien los pasos del tutorial que decía que hay que traducir el juego Pero bueno, ahí venía de hecho el parche pero de día decí en el botón de parchear y ya no se puso la traducción en español Así que tendré que jugarlo en inglés porque no voy a saber nada así que voy a comenzar de una vez Es la primera vez que estoy jugando UNDERTERRED, creo que no Bueno, hice un directo de prueba en donde estaba jugando UNDERTERRED pero era la primera vez Porque maté a todos los amigos de Sans menos a Papyrus Este... me sacó un final de... así como se llama... un final pacífico creo, así Así que... voy a tratar de hacerla como una ruta así del final genocida, osea matar a todos los amigos de Sans Veamos... es... como era para... ahí esta... a ver... donde esta... aquí... a ver... voy a poner el nombre... mi nombre... mejor mi nombre real... eh... hay no... a ver... Ahí esta... eric... ok... don... yes... je... es la primera vez que estoy jugando esto... bueno no... de hecho ya lo mencioné... ok... ahora tengo que ir por acá... por aquí me va a encontrar... creo que... a... a Flogue... sí... yo pensé que era primero... lo otro... elo, ¿no? Hobreаю, la frase de meuh... es la primera vez... este es un arma que me ubicó en donde Un미amas al Sτανate. en este caso es elompús... ¿no tiene que darse...to cuantiquita? Tiene que que darse... y, esta, si... ¿making?... si entonces eres...? Solo tienes que ser... ¿la primera vez... con alto ingreso alto ingreso listo? vamos ok ok vale usual start soy nivel 1 vida es de 20-20 no, 20 vidas no, 20 vidas ok pero si esas cosas me tocaban me pueden dañar ah ok me quito mucha vida no se porque me quedé quieto no vale, vale si me dieron vida no tengo idea de como se llama este personaje el que me ayudó es que es que no me considero muy fan de de Undertale bueno ya me dijo su nombre se llama Toriel si 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 bla 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 no entiendo ni un carajo al menos hubiera intentado otra vez este tratar de tratar de parchear el juego al español pero ya no puedo lo mas raro es que me vine con los soundtracks de Undertale si ah ok ok 6 ya esta al menos se que esa estrella me deja guardar la partida la partida a ver que dice que ah de veras que no se no se ingles de veras no voy a saltar todo esto eh ok bueno se que Undertale tambien tiene puzzle al igual como Helltaker a la madre pero Helltaker esta mucho peor es muy para mi fue muy dificil tratar de jugar Helltaker con esos puzzles y eso que que tenia que pasar esos puzzles para tener un harem de chicas demonios es muy raro ese puzzle pero de hecho fue la primera vez que lo habia jugado de hecho este a ver que es muy bien les estaba explicando que este que ya para el proximo video voy a traer Helltaker porque creo que llevo como una semana o dos semanas que no subi la segunda parte de Helltaker de hecho es la de hecho la segunda parte puede ser el final porque Helltaker es un juego algo corto pero es algo entretenido a la vez tambien ok creo que el enemigo Fike muy bien le quite mucha vida no me dieron experiencia ni moneda me dieron un cuchillo o no se siempre las animaciones de Undertale siempre tienen siempre el prota el como se llama Chara creo que así se llama este en las animaciones de que como se dice en las animaciones Chara o Frisk tiene un cuchillo para defenderse de los enemigos así lo muestra en las animaciones de las personas por Youtube perfecto perfecto 20 volt ah ok creo que tengo que hacer algo por acá no no tampoco por acá a ver veamos ok 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 otra cosa que el juego que me llama mucho la atención es que luego Frisk quien sabe si es chica o chico Frisk eso quien sabe si es chico o chica porque sacaban puros memes de eso y la verdad era muy como se llama algo creepy sinceramente es algo creepy muy bien esto parece una música de alguien quiere seguir o algo que para nada aquí no hay nada ok aquí hay una no hay nada no hay nada no hay nada que me voy a saltar todo esto bien por aquí que hay? no hay nada no hay nada no hay nada a ver espereme tantito listo perdón por eso es que pensé que ya habían llegado mis papás porque cuando ellos vienen tengo que ponerme atento pero es que es que luego llegan muy cansados también a ver que es esto ok al parecer recolecte un dulce a ver vamos a ver por sal deteno a ver Ok, ah ya. Pues bien, quisiera algo de acción, ay que menso que salga. Ah, ya, tenía que ir por acá. ¿Qué dice? Eh, pinche licencia, ya me tiene hasta la madre esa licencia, eh. Siempre me lo está pidiendo y no puedo hacer mis videos o ver YouTube, siempre se pone esa cosa ahí. A veces se pone, pero a veces se pone, bueno, a veces se pone, pero hay algunas ocasiones que se pone muy rápidamente. Otra vez. Eh, Sinamon o Butterscote. Eh, voy a elegir la segunda opción. Click. A ver cómo era para ver mi inventario. Estoy oprimiendo las teclas, pero no parece, ahí está. ¿Con cuál era? Eh, nada, sí. Item Monster Candy. Ok. Ahora no. No me digas que utilicé el pinche dulce. Ah, no. Ok. No sé cómo lo hago para salirme del inventario. A ver. Sé que esto es muy obvio. ¡Ay, hijo de la! No mamen. Ay, no sé qué hacer con esa licencia, eh. De hecho, yo tengo la... para activar el Windows, pero... Este... ¿Cómo se dice? Me preocupa que la laptop pueda sufrir de algo y ya no pueda volverla a encender. Es que de por sí, los únicos que tengo solamente son los mods de Doki Doki. Unos cuantos, no son muchos, y... El juego de Plants vs Zombies. Tengo tres versiones. Una que sería mi mod, el otro de Leonel y la de Pea. Nada más tengo esos únicos juegos. No tengo de Nintendo 64. Pues ya que tenga una nueva computadora, ya pueda yo traer este nuevo contenido a mi canal. Bueno, mi contenido es de puros videojuegos. Es lo que siempre quise. Desde un principio. A ver, está. ¿Quién se dice? ¿Se buggeó? Toca la batería Dark. Está. ¿Cca?! Ok, yo lo tenía aplicado. Abre. Y va. Yo lo tenía aplicado. Abre. O. Ok, eso fue fácil Ahí está Muy bien, voy a ver si encuentro más enemigos para subir de nivel Pues parece que no, ahora tengo que seguir aquí los pasos Bien, perfecto, ahí está Listo, ahora sí Es por acá, luego por aquí, luego por acá No, ok, pendejo Ok, tenía que ir por aquí, luego por acá Ahí está Muy bien, ahora tengo que ir por acá Tenía que acercarme un poco más a la pared A la verga, ya me había asustado que me había caído Listo Ahora que, cuál es el siguiente puzzle Veamos A ver Vamos a ver esto Casi Listo, continúa Ah, listo Creo que esa piedra Hija de la chingada No me estés Ahí está Ok He intentado Antes cuando empecé a jugar por primera vez a Undertale Y también lo siento por no traerlo desde cuando Este, intenté agarrar este queso Y no me deja A ver Voy a ver Voy a ver el inventario El inventario El inventario Aún tengo No, no me deja Voy a guardar la partida A ver, aquí Pues es que Cómo agarro el pinche queso Ok Nunca supe Cómo se agarraba la comida Le estoy oprimiendo Entrar X Z X O otra tecla Para tratar de recolectar algo Pero no me deja Así como lo hice con el Con el dulce Así pude recolectarlo Porque con la Con el Enter A ver Este es un fantasma ¿No? Eh Ok Tengo que pelear Ah, ya subí de nivel Y ya tengo 28 vidas Ok No, sorry Ok Ok Ay, qué tanjado No le va a caer nada Un ex príncipe No lo mate A ver ¿Qué dice aquí? No tengo ni idea Así que continúo Dice algo De una tecla A ver Using F4 Ah, ya No, no voy a hacer eso Porque Ya estoy grabando Y se me puede parar La Eh, la grabación La iba a decir Directo Eh, ok Espera Ah, no voy a ir por el otro camino No, si no me equivoco había otro camino. ¿Qué ca... LOL? ¿Qué era eso? Se vio algo por aquí, ¿no? ¿Era un bug o qué pedo? Sí, se vio algo por acá. Ahorita voy a revisar la grabación porque sí se vio como que algo, si no me equivoco se vio como que algo. ¿Qué es acá? Eh... Liabe18InnerWeb. ¿En qué me va a servir esto de la web? A ver, me lo voy a llevar. Eh, no sé en qué me puede servir pero, pues bueno. Voy a ver si puedo parchear el juego al español ya cuando termine de la grabación porque sí necesito el juego al español, no le entiendo nada. Ok, digamos que hay una palanca creo, así se llama. Tengo que irme por acá. La atiné a la primera. ¿Ahora qué es esto? Muy bien, a ver, voy a ir por acá. Eh... What happened? A ver, voy a entrar primero por aquí. A ver qué pasa. Ah, tengo que... A ver... What? What, what, what? Ah, ya, a ver. Son como palanquita para encender cosas pero no sé en qué. No tengo que... Ok, ya lo entendí. A ver, es este la... El verde o amarillo, lo que sea, este color. No, no, por qué me... Ok, no sé qué es lo que pasa. Yes, nothing happened. Aquí no hay nada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ah, qué mensal que estaba uno... Oculto ahí. Ok, más de estos bichos. Aquí no hay nada. Tampoco. A ver, voy a dar primero esto. Ah, esta es de la el rollo. Sé que por aquí debe de haber un... No, perdón. Ay, me ha regresado al mismo lugar donde estaba. A ver este. Otra vez. Ay, Dios. Muy bien, a la tercera creo que es la vencida. Creo que me cae como dos, tres, no me acuerdo. Ok, a ver. Si, aquí, aquí no. Ahí está. A ver, voy a por... No, a ver, ¿por acá qué hay? ¿Qué hay por acá? Una puerta. ¡Ah, un cuchillo! Esto no lo... Esto no lo encontré en... A la primera vez que jugué Undertale. Nada más me fui directamente hacia acá. Donde están estas flores rojas. Y no me enteré del cuchillo. A ver, voy a... Ok, ok, entonces ya sé por qué las animaciones tienen ese cuchillo. A ver. Eh, use. Ok, perfecto. Ok, esto es un árbol muerto. Listo. Vamos. Bien, ya estoy en la casa de Toriel. Creo que se llama Toriel. Creo que... No sé, no, cabrón. Ya no me acuerdo. Ok. Voy a seguirla a ver qué pasa. Ok, me está mostrando mi habitación. Es muy amable los de Undercrown, pero lamentablemente voy a elegir la ruta genocida. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay nada. Ok, ahí aparece un cofre. A Box of Kids. Ok. Ah, ya es para apagar las luces. A ver. Vamos a dejar que nuestro personaje descanse. Ah, nos les regalaron un poco. Perfecto. La comida la voy a utilizar de buena fe. Bueno, este, lo voy a utilizar sabiamente al momento que tenga muy poca vida contra los enemigos. Porque yo me acuerdo que peleé con una mujer pez, algo así, con una armadura de caballero. Así como de esos viejos y, este, me costó como tres, cuatro intentos, cinco, si no me acuerdo, como cinco intentos me tomó para derrotar a ese, a esa mujer pez y luego al otro el rey. Ay, me costó demasiado, de hecho, casi me estaba enojando por el juego. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí no sé más. Ah, es el diario de Talia. Ah, es el diario de Talia. Porque, sinceramente, sí lo he jugado hace meses, pero, este, no le entendí muy bien al juego y, de hecho, lo tengo en inglés. Ya cuando termine con la grabación, pues ya, este, lo voy a tratar de parchear al español. Porque sí lo hice, pero que me salió muy mal. Ah, un pedazo de pastel. Ah, no lo puedo traer. A ver, por acá. Ah, pues nada. Vamos a hablar con él. Ok. ¿Cómo se puede ver el Ruins? O, bien, 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 bien. Este... No sé si tengo que ir abajo, porque no es que no le entendí nada. Bueno, parezco ya de español. Bueno, de hecho, es que... Eh... Bueno, no he estado hablando así como argentino, colombiano, algo así. Este... Siempre, cuando no grabo, yo siempre me pongo así como a hablar, este, por diversión, siempre me pongo a hablar como así de otro idioma, pero en español, pero de así de argentino, de España, así. De hecho, siempre, casi siempre me sale... Y mi mamá habla así como español, así de España, pero, je. Ni lo voy a decir porque la verdad me da mucha pena. Bien, ya voy a pelear con todo. Ay, que pendejos, wey. A ver, el... Eh... Monster Candy, Stick, Spider Sider. No, que menso Muy bien, es que tengo Un jodido Tengo un pinche jodido Cuchillo de juguete Un jodido Ya, ya mori, ya mori, ya mori Eh, Spidersire Bye Ah, no Y ya mori, ya mori, ya mori, ya mori Gracias por ver el video. ¡Listo! 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 ¿Se imaginan a una persona que está hablando así de ah 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 así? ¡Ay no! ¡Ahí la moto! Ok Pues Bueno amigos y aquí lo voy a dejar Espero hayan disfrutado de este video Voy a ver si encuentro la estrellita esa para guardar la partida Pues bueno ya voy a terminar con el video así que nos vemos para la próxima Bueno me puse algo nervioso al final Bueno Ah ok Ahí vamos Ok no voy a todavía este a terminar con el video Es que ni siquiera al principio no me apareció la ¿Cómo se llama? La estrella esa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Changepoint ¿Cómo se llama? Undertale VTWFOX Pues bueno ya aquí me despido nos vemos para el próximo video